Nuestra querida Anita ¿Cómo? ¿Cómo vas a celebrar si ganas? No sé qué es esto Si ganas Si ganas No sé qué habla portugués Oh my god, perdón Sabes que hasta el último año yo hablaba al sombra Yo llamaba alfombra de al sombra Es una locura con español Pero si gano yo voy a ponerme muy borracha Pero si no gano también voy a poner Borracha de misma manera Amo Anita Ella así como que llama, que se me corta el locable Yo antes ni siquiera sabía decir alfombra Mi amor, bravo Porque ella habla demasiados idiomas, demasiado simpática Y ella lo que sabe es que ella se va en borracha Hola Así que hoy Amoritos, hoy les voy a mostrar los peores fails de la televisión Dios mío, está gente pasando pena, mi amor Si les gustó este video no olviden darle deditos arriba Y también suscribirse al canal Haciendo clic ahí abajito Y sí, por ahora Vamos a comenzar Miren, aquí está cantando Y miren, se le cae algo entre las piernas ¿Qué? Y después hace toda la canción Que canta excelente, increíble Pero qué pena ¿Cómo se le salió eso? Y quedó en el piso Dicen que es una cótex ¿Ustedes creen? Ay Dios mío, qué pena No puede ser No puede ser ¿Ustedes qué piensan que fue eso? Comentenme abajo No puedo con este reportaje Esta señora está reportando Que viene el Papa Francisco El Papa Y escuchen lo que ella dice La avenida nacional por donde se espera Pase el Papa Francisco Ella el Batimóvil Ella se quedó como segundo Como Espérense El Batimóvil no es el del Papa Considero Muchas gracias Este soy yo Haciendo una exposición en el colegio Mi amor Este jaguar quería jugar A su proceso Y su crecimiento El jaguar está como Ay pero amigo Yo quiero salir televisión No Miren lo rugido Señor Si ustedes ven un jaguar No le digan How are you Aquí vienen las noticias ¿Y esta gente qué? ¿Qué se está haciendo esta gente? No sé Todo un intercambio sucedió en las noticias Yo la verdad No le hice caso a nada Del reportaje Solamente estaba prestando atención A lo que estaba pasando en el fondo Esta mujer No se me cuenta Que la estaban grabando Como le cambió la actitud Más rápido que inmediatamente Y así como que Aquí estoy Pobrecita Es que esa gente se para muy temprano En la mañana Para dar las noticias Esa gente lo que está dormida Aquí ella reportando el clima Y vino su mamá Y le dijo Mira amiga Está mostrando mucha piel Y literalmente Le dio para que se cubriera Y ella así como Me lo pongo Ah bueno Ok Está bien Pues ajá Está más abrigadita Es que va a ser frío Mira aquí está diciendo el clima Que va a ser frío Entonces aquí está tapado Mira aquí está entrevistada Otra señora Y sale esta otra A chismear Escucharon esos gritos Es que la puerta automática La aplastó Señora Yo entiendo que el chisme Es importante en esta vida Pero más importante Es no ser aplastado Por una puerta Este señor Te hacía un reportaje Con un gallo Y el gallo Repete dijo A volar Ese otro salió corriendo No puedo con él El grito El grito Y como se va corriendo Gritando Por lo menos fue gentil Con el gallo Lo colocó en el suelo Y después siguió gritando Me tenés que decir En 10 segundos Sin repetir Y sin soplar Escucha Vocales Como por ejemplo La O Claro 10 segundos comenzando Ya A, E, I, O, U Ajá Ya no hay más Vamos Que otra Dale que te quedan 5 segundos ¿Qué más? A, E, I, O, U Ya repetiste Otras horas 5 segundos 10 10 10 ¿Cuántas respuestas correctas? 5 50 puntos Obviamente Pero Miren la cara Se molesta Ella se molestó Es como que ¿Cuáles más te voy a decir? Literalmente Nada más Hay 5 vocales Ajá Y miren lo que dice Galombre Este programa es injusto Claramente hay favoritismo A ella le tocó vocales Quieres tocar a Peter Atención Peter Me tenés que decir Sin repetir Y sin soplar En 10 segundos Sin repetir Números Del 1 al 200 No 1, 2, 3 Claro Así está fácil 8, 9, 10 11, 12 13 14 15 Se pasan Claro que lo va a ganar No Eso es una injusticia La cara de ella es demasiado Es literalmente un poema Ya está así como El fail de TV Fue que ella fue para ese programa Mi amor Oh no Miren esta periodista Está reportando Y de repente Se le cayó el diente Y ella siguió Como si nada Eso sí que es profesionalismo Mi amor Miren como ella se agarra el diente Y sigue hablando No Yo entraría en crisis Imagínense que se le caiga un diente ahí En la televisión en vivo Y aparte se te cayó el diente Si no se ve en televisión Yo estaría como que Mi diente Auxilio Ella está de lo más tranquila Y sonriente ¿Será que ella se le cae ese diente a menudo? Porque ella está como que Ahorita llego a mi casa Y me lo vuelvo a pegar Tranquila Este hombre reportando Ey que no Si tranquilo Yo lo quise Quítame el camino Para que la cámara Pudiera enfocar Para allá Están ahí hablando Pero más tranquilo Y ella como Alo Alo No se dieron cuento No No pasas No pasas No pasas Realmente esto Eso está como Cuando eres la persona Que está intentando hablar En el grupo Y no te hacen caso Tú Ya No pasa nada No pasa nada No me hagan caso Aquí este señor Está haciendo un reportaje Del clima Cuando de repente Pirulay dice Pues yo también quiero Ser meteorólogo Yo también puedo Reportar el clima Qué bello Ay Pirulay Está como que Mi olfato me dice Que mañana va a ser sol Mi amor No Sí La que vino A montarse Ahí en el toro Señora No Uno no se puede Estar montando En un toro Como ese tipo De vestido Pasando pena Están así reportando Mire con tanto glamour Y de repente La tormenta de nieve Dijo No mi amor Te me vas de aquí No te queremos Adiós Son los únicos Que eso me encanta Con garantía De por vida Además mira Los tiro Y no les pasa nada Oh Dios mío No les pasa nada Hombre Se rompieron También los voy a tirar Oye el día de hoy Les tengo una Super promoción La verdad Que menos mal Que tienen garantía Esos lentes Amigo No les pasa nada Porque te mandan Otros Esta pobre Tenía algo Como en la oreja Y estaba así Como que Ay ay Que hago esto En la oreja Y vino un señor Y que Ay yo te lo arreglo Amiga Tranquila Que es eso Que loco Señor Que le pasa Es que Gente loca En la vida Este reportero Climático Fue atacado Por un pelícano Que Pelícano Dijo Ay Una merienda Deliciosa Esto pasó En Australia En Australia La gente siempre Es atacada Por un animal Raro Una cosa loca Oh dios mío Siempre que hay una reportera Hay nieve Y yo estoy así Como que Amiga No No confies en esa nieve No Se fue para atrás Que loquis Ay no señor No señor No Terminó en el lago Ay pobrecito ese señor No le pasó nada Está tranquilo Pero como siguió andando El reportaje Después de esa caída Ay dios mío De que va a reportar No Terminó el pobre hombre Por el agua Por errores Del otro señor Pero como se tropezó Así Él dio una vuelta Entera Y cayó Para el agua Señor Ay no Miren esta Uy Aquí está el culo La nieve No Me da cosita Su cara Ella estaba así Como que Se ve que eso dolió Se ve doloroso Amiga Miren esta otra Ella estaba así Como que Me voy a preparar Para hacer mi reportaje Pero se preparó tanto Que salió volando Amiga Se nos fue Ay dios mío Ah no Si la que se puso A pelear con la abeja Ella tuvo una batalla Con ese insecto Señora Y después así como Tranquila Si si no ha pasado nada Hola amigos Vean ustedes Como está No señor Si se encuentra Ha caído Bastante lluvia En este sector Y Él confía mucho En ese piso No Porque usted confió Tanto en su visión Señor Usted está viendo Que hay mucha lluvia Usted está viendo Que hay un charco Y él así como Que Ay ya va Yo voy a caminar Para acá Porque yo tengo La visión biónica No Me siento mal por él Pobrecito A Kiko Estás emocionado De salir en las noticias Pero esta gente Que Dios mío Ellos están así como Que miren Llama a mi mamá Saludos Saludos a toda la familia Mira Kiko Van a hacer el delineador En cámara Oh dios mío Si es tan difícil Hacer un delineador Tú solo Imagínate en cámara Pero no está maquillando nada ¿Dónde está el delineador? No Está bien hecho El delineador En la parte de abajo Está bien hecho Yo no veo nada La pestaña postiza Y la pestaña bien marcadita Como del lado izquierdo Ella está alucinando El delineador Porque yo no lo veo Pero es que eso es comprensible Los nervios te tienen que traicionar Yo no podría hacer eso Así en vivo en directo Yo estaría como que Ay dios mío Me saldría un delineador así Aquí están buscando a este hombre Ese es el dibujo que hicieron De él en la escena del crimen Y Oh señor ¿Quién se lo va a decir? Es como que Nos sigan buscando Ya lo encontramos Aquí está Este señor está Así hablando en la televisión Y de repente Como que Ah No como que eso Estaba muy caliente Señor ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Se ahogó Y ahí mismito Contaron la transmisión Para no traumatizarnos A todos nosotros Cuando quisiste hacer un reportaje Sobre los deportes Estaban jugando allá atrás Y dijeron Pero amiga ¿Por qué no vienes a jugar con nosotros? Por la cabeza ¡Pap! Tú dijiste en un video Que le olí a mi fe a la boca Si es cierto que Que cuando se quitaba la placa dental Se apestaba toda la casa Eso si es cierto No, 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 no ¿Qué? Yo dije que le olí a la fe a la boca ¿Qué son estas noticias? Si, pero yo le sentí un tufito Yo quiero saber A quién le olía la boca ¿Y quién tenía un tufito? Dios mío ¿Qué clases de reportaje son estos? Aquí en la televisión es mío ¡Ay, besito! No sé Aquí la reportera Estaba con la pala Y la nieve Pero como que no hizo Un buen trabajo Porque ese pobre señor La nieve pudo más que él Ese señor quedó en el suelo Tengo miedo ¿Ustedes alguna vez Han ido a la nieve? Porque al parecer Uno va a la nieve y se cae Comentenme si conocen la nieve, amorcitos Esta otra que tampoco le está haciendo caso Es así como ¡Ay! Señora, se le cayó la pestaña Lo que hizo fue arrancarte la pestaña No sé qué es mejor Si arrancaste la pestaña O dejáte la guindando Pues entonces quedate con un ojo así Y el otro así Auxilio Mira, este pobre hombre Él va a dar reportaje Pero la tos se apoderó de él Justin Andrews es en San Francisco ¡No! ¡No! Y el otro así Él así como Y la mujer le pregunta ¿Estás bien? Señores, no está bien No, que ese hombre se está ahogando ¡Auxilienlo! Esta mujer está ahí Haciendo su reportaje Y de repente Mi amor ¡El clon! ¡Duplicada! ¿Cuántas de ellas hay? Auxilio Es un error en la simulación Esta gente en el columpio ¡No! Tía Patti está aferrada a ese columpio ¡No! El problema es que el columpio no estaba aferrado al techo Tía Patti ¡Uy! Miren a este hombre Peinándose todo ¡Oh, mi amor! Pero que fabuloso Y la corbata Así es como se arreglan los hombres Antes de empezar su programación ¡Oh! ¡Lo capturaron! Él como que ¿Qué? ¡Ay, yo me estaba arreglando! ¡Ay, pirulay! ¡Ay, no! La señora le cayó encima a pirulay Pirulay dijo Me voy Yo no voy a estar lidiando con locas Pero sí, ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos próximos besos ¡Chau!